Inicia el noticiero en español con mayor cobertura en el noreste del estado, con la información más relevante de lo que acontece en Green Country, en vivo, desde los estudios de Key Plus Broadcasting, en Tulsa, Oklahoma, Samira Izaguirre, en Que Buena TV. ¡Qué barbaridad! Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amanecieron? Hoy es martes 29 de agosto del año 2017. Esperemos que estén muy, pero muy bien. A ver, la invitación como todos los días es que compartan nuestro trabajo, déjalo ahí, es que compartan nuestro trabajo y que nos den un like de vez en cuando, si es que nos lo merecemos. Qué bueno que no hay la función de no poner like, porque nos iría como en feria, ¿verdad? Pero por lo pronto ahorita hay que aprovechar la función de like ya al ratito, ya para cuando tengan la otra función, ya nosotros vamos a estar preparados para psicológicamente poder entender esto. Hoy es martes 29 de agosto, gracias por su sintonía, llegamos a usted a través de nuestra frecuencia simultánea, que es Qué Buena 54.9 Tulsa y 100.3 Moskogi, así como Viva 100.5 y Qué Buena TV. Estamos muy, pero muy agradecidos de su preferencia. Hoy es 29 de agosto, hoy es el Día Mundial contra los Ensayos Nucleares. Es en contra de los Ensayos Nucleares, ¿eh? No vaya a creer usted que está muy contento todo el mundo con esto. Un día como hoy, pero en 1949, la Unión Soviética detona su primer bomba atómica. Ahora entiendo por qué es el Día en contra. También un día como hoy, pero en 1958, nació Michael Jackson, cantante estadounidense, para muchísimos un ídolo, para otros un depravado, pero lo que sí, el talento que este señor tenía, no está duda. Un día como hoy, pero en 2005, el huracán Katrina arrasa buena parte en Nuevo Orleans y otras áreas de Luisiana, Texas y Mississippi. 1,800 muertos y millones y millones de damnificados. Saludamos a los que nos están viendo por Facebook el día de hoy. Quédense con nosotros. Tenemos que comentarle que hay una bebé muerta de dos meses. La policía está investigando. Le vamos a platicar también lo que está pasando precisamente en Houston y algunas otras informaciones que tenemos para todos ustedes. Aguas, no hagan enojar a las mujeres. Una le disparó al marido. Concejales de la ciudad de Tulsa analizarán esta semana una propuesta que prohíbe fumar en el exterior de los espacios públicos de la ciudad. Por ejemplo, en los parques. Actualmente la ciudad prohíbe fumar dentro de sus edificios, pero con la nueva ordenancia que aún no se aprueba, habría multas para las personas que usen cigarrillos convencionales o electrónicos en lugares públicos propiedad de la ciudad. Esta propuesta ha sido o ha causado controversia. De aprobarse la ciudad pondría letreros con advertencia en los sitios abiertos donde el fumar sea prohibido. Esta misma semana podríamos saber si se aprueba o no. Por mí que se apruebe, por mí que se apruebe. Está abriendo un nuevo negocio en Tulsa y va enfocado al área hispana y a mí me da muchísimo gusto. Le pido a mi compañero Alex Gómez que me pase los datos para darle la bienvenida. Autoridades han emitido una alerta silver para tratar de localizar a Kai Pum de 79 años de edad. Ella es una mujer blanca que fue vista por última vez vistiendo una blusa negra y pantalones cortos negros. Palumbo, perdón, está en peligro inminente de lesiones corporales o graves o la muerte, según informó la oficina del sheriff del condado de Wagoner. La mujer de 79 años de edad fue vista por última vez en el área de Broken Arrow y se cree que está en camino a Illinois y luego Pensilvania. Al parecer conduce un vehículo color plateado 2011 Chevrolet con la matrícula de Oklahoma DBJ472. Si la ve, por favor, avísele al sheriff al condado correspondiente. Pues así, así las cosas. Ahí usted pudo ver las fotografías, ahí usted pudo ver las fotografías. Esperemos que la localicen con bien. Gracias, Amanda, Marta y a todas las personas. Una joven de 14 años de edad fue detenida en su escuela por la policía de San Spring, Oklahoma, luego que se le encontrara un arma de fuego en su casillero personal. Oficiales de la policía llegaron hasta el campus de fútbol de la escuela, pues personal escolar los alertó de que un estudiante tenía un arma en su mochila. Los agentes del orden rastrearon la mochila en el casillero del estudiante encontrando el arma de fuego dentro. Según el informe de la policía, no había pruebas de que el arma iba a ser utilizada para dañar a otros estudiantes. El adolescente fue trasladado posteriormente al centro de detención juvenil a quien se le ocurre ir con un arma a la escuela. Qué miedo, qué miedo, pero qué bueno que a tiempo pudieron hacer algo. Marta Valeria, buenos días, te agradezco mucho. Paula, Tina, Juan, aquí a todos ustedes les mando un saludo. Trabajadores de una construcción azul de Tulsa rompieron por error una línea de gas cerca del asiento 1 y Jarbas. Al lugar acudieron equipos de la compañía Oklahoma Natural Gas quienes cerraron algunas líneas principales y procedieron a la reparación. Las reparaciones desviaron el tráfico de vehículos del área. No hubo lesiones ni víctimas y tampoco hubieron usuarios afectados sin servicio de gas en el área. Esta es la información que nos dieron a conocer. Hoy vengo bien sexosa, ¿verdad? Con mi vestido así medio hombro descubierto y toda la cosa. Guapísima, así que se tiene. Ahorita les platico el área, el área. Ahorita les platico por qué traigo este vestido. El área no. El área no. Cállate burra, por tu culpa nos pido. El cuartito. Ayer nos regañaron, ayer por tu culpa en la escuelita. Ahorita les voy a platicar. ¿Les molestan las zonas de construcción en las carreteras? Bueno, pues prepárense porque un nuevo proyecto inicia el 5 de septiembre en la autopista 169 desde la 71 hasta la 21. La obra pretende mejorar el asfaltado, pues los baches y reparaciones temporales tienen la vía con muchos parches y desviles. No sé qué es la palabra, discúlpeme. La inversión estimada es de 6 millones de dólares y se tiene contemplada las obras que terminen para el año 2018. Así las cosas. Bueno, yo creo que Tulsa siempre tenemos que estar enfrentando esto, ¿verdad? Porque construcciones siempre, desde que llegué a Tulsa no he visto un sol la semana que esté parada precisamente lo que es construcción de carreteras. Pero ahora si usted me lo permite, vámonos rápidamente con la única, la sexy, la súper espectacular, la burra del salón de clases. O sea, ¿cómo? Por tu culpa, ayer el primer día de clases en la escuelita nos regañaron y fue por tu culpa, no digas que no. Ayer que yo iba con mi mochilita azul bien bonita, oiga que a la mera hora andaba corriendo la muchacha buscando sus útiles escolares. Yo pensé que aquí era como México, que el gobierno te los mandaba. Entonces yo, como no tenía mochilita a la mano, pues agarré una de las que teníamos ahí y llevaba hasta crayoncitos de colores y toda la cosa. Vamos a la escuela, vamos a estudiar. Me digo viejonón, creo que soy la más vieja de la clase. Y ahí con mi mochilita con crayona. Oiga, me da gusto la multiculturalidad que hay en el salón y en toda la escuela. Y aparte que tenemos al padre, ¿no? Sí, en nuestro salón de clases hay un padre y cuatro monjas. Pero hay personas de muchos lados, pero pues gracias a la chula, el día de ayer nos separaron y dijeron, no van a estar juntos dos que hablen el mismo idioma. Gracias a esta, a las que no les cayó muy bien, fue a las mochitas y al padre, que por culpa de esta nos separaron a todos. ¿Yo qué culpa tengo de hablar francés? Francés. Pues sí. Oiga, antes de entrar de lleno a los espectáculos, déjeme decirle que desviles, dícese de la palabra que la estructura ya no aguanta, o sea, ya está débil. Desviles. 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 Muchas, muchas gracias, porque sinceramente es primera vez que la escuchaba y me gusta aprender cada día. Desviles. Desviles. Dícese de la palabra. Te lo dijo Nelson. Es el diccionario. No, eso te lo dijo Nelson. Esa no es una palabra que tú te sepas. Oiga, yo todo me sé y si no lo invento. Oiga, pero lo que no le voy a... Eso es lo malo. Yo prefiero, yo prefiero ser honesta y decir, no entiendo estar aquí cometiendo burradas. Oiga, es que lo que yo no le quería decir es que era desviles, no existe, nada más que se equivocó el equipo de redacción. Entonces no existe la palabra de... Es de este. Ah, Nelson. Y siempre en duda, porque dije, pues si la puso Nelson, estoy de burra y no me la sé. Entonces dícese de la palabra de las alturas, entonces. Oigan, vámonos rápidamente con los espectáculos. Y es que quien anda en las alturas... Estoy pegando grabado para que un día me demandes por maltrato. Ah, sí, sí, sí. Por acoso. Ah, no, ese no es acoso, ¿verdad? Oigan, quien anda en las alturas, y digo, y no porque ande en los escenarios, sino porque andan en los cuernos de la luna, es nada más y nada menos que mi estimada y adorada Gloria Trevi versus Alejandra Guzmán, quienes se encuentran obviamente de tour por toda Latinoamérica, México y parte de los Estados Unidos. Por cierto, este fin de semana se presentaron en McAllen, esto allá en Texas, donde dieron a conocer los talentos, bueno, lo presentaron como cantante ya, no oficial, pero digamos que va que vuela para ser, pues dicen que muy bueno en la música, por los que pudimos ver a través de unos videos que se colaron en las redes sociales, es que Gloria Trevi presentó a su muchachito, el mayor por cierto, el cual se llama Ángel Gabriel, interpretaron una canción, y quien le dio la patadita, la buena suerte fue nada más y nada menos que Alejandra Guzmán, quien le auguró un, pues un futuro espectacular en el mundo de la música, habría que ver si este niño no nada más se va a querer colgar de la fama de la mamá, y obviamente querer hacer carrera de eso, ¿verdad? Sino que realmente demuestre con hechos de que realmente le merece el aplauso del público, pero bueno, ahí atrás voy a andar yo, y no porque ande yo atrás del muchachito, que quede claro, porque yo soy una señorita bien portada y de respeto, eso sí que quede claro, digo que voy a andar detrás con cámaras y micrófonos para ver que otras presentaciones tiene pues el Ángel Gabriel. Oigan, a quien no le fue nada mal el día de ayer fue a Selena Gómez, luego de que varios ¿cómo se le llama? Este, hackers, o esta gente que anda metiendo en la computadora sin nada que hacer, pues bueno, que consiguen entrar a su red social, y no conformes con eso, le cambiaron el nombre, y colaron una fotografía del artista canadiense Justin Bieber, por muchos deseados y por otros odiados, desnudo, ajá, con un título, este, Samira, este, la prima de una amiga, este, investigó, vio la foto, nada más que no quiso ponerla, porque realmente sí se le ve la tilinga, ajá, se le ve la tilinga, y este, y acompañaron la foto con el título que decía que aquí está la cosa esta, que no sirve, no le funciona, el chiste que se armó el escándalo, obviamente salieron las believers a defender a su artista, diciendo que ya quisieran muchos y muchas estar un ratito con el cantante, pues bueno, eso habría que verlo, ¿verdad? Yo realmente no tengo interés en conocer esos talentos del artista, convivimos en unos pasados premios, y la verdad yo no tengo por qué envidiarle nada a la Selena Gómez, si le stackearon la cuenta, habrá sido por algo, Selena, ya, pórtate bien, hija, porque hoy, ya, para la próxima, yo espero no estar diciendo que la foto que van a subir tuya sea desnuda, así que por favor, cuida tus redes sociales, mamacita, tienes harto dinero, como no para andar pagando ahí para que tus claves sean seguras, hija, cuídate, esos son los detalles que le tengo hasta aquí de los espectáculos, vamos a regresar rápidamente con Samira, no sin antes, no sin antes, recordarles y decirles, por favor, por favor, que hagan ustedes, ahora sí que pasando a otro tema, sus oraciones por el estado vecino, que no le están pasando nada, nada, nada bien, hay muchos desastres, y pues bueno, yo creo que de eso nos va a contar más adelante, Samira, regresamos con las noticias. Muchas gracias, Chulia, muchas gracias, una niña de tan solo dos meses de edad murió en Brockenarro, de acuerdo con la policía local, equipos de emergencia fueron enviados ayer a eso de las tres de la tarde a una vivienda ubicada en el 1700 al norte de la calle 27. Los agentes transportaron a la bebé al hospital y le aplicaron primeros auxilios, sin embargo, la menor fue declarada muerta una hora después. De momento no aparece haber sospecha de que la muerte, no parece haber sospecha de que la muerte de la bebé haya sido provocada, sin embargo, la policía de Brockenarro está investigando el incidente. De hecho, en la vivienda había otros menores que fueron puestos en custodia por el DHS. De momento, las autoridades no han emitido más información al respecto. Muy lamentable, un bebé de dos meses de edad. Ahora nos tocó esta información allá en Brockenarro. Un hombre fue baleado por su ex mujer en unos apartamentos ubicados cerca de la 60 y Peoria. La mujer fue identificada como Almaten Long, de 38 años de edad, quien es buscada por las autoridades. Esta madrugada, justo después de las dos de la mañana, la policía fue llamada a los apartamentos Sabana Landing, donde encontraron a una víctima con una herida de bala en el suelo y comenzaron a administrar los primeros auxilios. Hasta que llegaron los paramédicos de EMSA, que llevaron a la víctima al hospital en condición crítica. La novia de la víctima le dijo a la policía que la ex esposa del hombre, Alta Men Long, se presentó en el apartamento y detonó su arma contra él. ¡Hala! Amores que matan. Así que aquí sí que queda eso, ¿verdad? Que sea o no que te involucres en una relación de este tipo, donde después las personas no entiendan y está difícil. En información de la tormenta Harvey, el número de muertes aumentó a 8 en su paso por Texas. La ciudad de Houston sigue colapsada por las inundaciones. El aeropuerto canceló operaciones, afectando miles de vuelos, tanto domésticos como de conexiones. Además, la tormenta obligó a desplazarse a más de 200 mil personas en Texas y el sureste de Luisiana. En medio de la crisis en Houston y por la pronta entrada en vigor en Texas de una ley que obliga a agentes de policía a pedir documentos a cualquier persona, la comunidad indocumentada de Houston tiene miedo de acercarse a pedir ayuda a las autoridades. Por ello, el alcalde de Houston, Silbert Turner, se comprometió a defender personalmente a los inmigrantes indocumentados que puedan tener miedo a buscar ayuda por afectación del huracán Harvey por temor a ser deportados. Dijo que es completamente falso que la ciudad esté pidiendo papeles para acomodar a las personas en los albergues. La solidaridad para Texas ha llegado de todos lados, incluido el gobierno mexicano que ofreció ayuda. También de aquí de Oklahoma se está enviando ayuda. La gobernadora Mary Fallin anunció el envío de equipo de emergencia, rescates, bombas de agua. En Tulsa y las comunidades y condados del noroeste de Oklahoma, ayer estuvieron enviando equipo profesional de rescate y personal especializado. La tormenta en Texas ha obligado al cierre de algunas refinerías y plataformas de petróleo. Ello ya ha impactado el precio de la gasolina, que registra un alza de unos 10 centavos en todo el país. Pero esto podría aumentar a medida que duren cerradas las instalaciones petroleras. El precio promedio de gasolina regular en Tulsa es de unos 2.19 por galón. Así las cosas, 2.19 por galón. Bueno, fíjense que quiero hacer un énfasis de lo que está pasando en Houston. México, el gobierno mexicano, dando cachetada con guante blanco al gobierno de Donald Trump, inmediatamente se puso a disposición para mandar ayuda. ¿Qué tiene de sorprendente que estén mandando ayuda precisamente a Houston? Déjeme le platico. Texas es uno de los estados que a pesar de que su mano laboral depende, yo creo que en un 70 por ciento de mano de personas de origen latino, era uno de los estados que estaba en contra, muy duro en contra de la comunidad latina y sin embargo ahora México da una cachetada con guante blanco al ofrecer ayuda precisamente en este estado. El gobernador de Houston está entendiendo la situación. Para poder poner esa ciudad en funcionamiento van a necesitar por fuerza la mano de los indocumentados, la mano de los latinos. Lo van a necesitar. Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Salir y dar la cara y decir, no, aquí estoy. Estamos para apoyarlos. Estamos para estar con ustedes. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto son buenas noticias porque efectivamente había mucho temor y gran parte de la comunidad, gran parte de la comunidad que había sido afectada por el huracán no se acercaban a pedir ayuda. En información internacional, el fantasma de una guerra en la península coreana vuelve luego de ayer. Corea del Norte lanzará un misil, un misil balístico que sobrevoló el espacio aéreo de Japón. Esto causó severa preocupación en Japón, pues el gobierno entró en alerta. Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que todas las opciones están sobre la mesa. Trump dijo que acciones amenazantes y desestabilizadoras solo aumentan el aislamiento del Corea del Norte en la región y en todo el mundo. Ay, Diosito. Con ese señor sí se tiene uno que poner nerviosa porque a mí me disculpan, pero se me hace que no está bien de la patema. Oiga, ya se dio cuenta que el precio del aguacate está por las nubes y que incluso en algunos lugares ahorita entonces es imposible localizar un aguacate. Empezamos a ver el incremento del aguacate porque lo empezaron a vender desde 3.75 hasta 4 dólares, inclusive más. Ayer nos acercamos a algunos negocios donde ya definitivamente no tenían aguacate porque ya no lo quisieron comprar porque lo tendrían que vender incluso más caro de los 4 dólares. De cada 10 aguacates que se producen en México, el aguacate haz, que es el más famoso y quiero que sepan que Michoacán es el productor número uno a nivel mundial. De cada 10 aguacates de los que se producen en México, 8 vienen a dar a Estados Unidos. Pero resulta que el aguacate se ha convertido en, lo han adoptado los americanos con tanto gusto que incluso ya está dejando de lado muchos de los snacks que ellos generalmente tienen para ahora usar el aguacate, el guacamole. Entonces ya lo adoptaron como parte de ellos. Entonces esto ha generado una demanda tremenda, aunado a problemas de sequía y otras situaciones, pues a lo mejor usted en estos días va a tener que pensarla dos veces antes de comprar un aguacate, que por cierto no es verdura, es una fruta que tiene muchas proteínas y muchos nutrientes. Pero bueno, eso es lo que yo les quería comentar, que el aguacate anda por las nubes, como cuando andaba hace poco el limón. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahora el problema lo tenemos con el aguacate. Bien chismosa luego, quieren saber que qué padrecito está en la escuela. Y si me regañan por andar aquí difundiendo datos que no debo, pero sí les puedo decir que es de la iglesia de San Pedro y San Pablo. Para que no estén con tanto pendiente. Y que sepan que vamos a estudiar. No es cierto, por tu culpa ayer nos castigaron. A ver, vamos a ver quién nos está viendo. Adela González, Susana, Lupita, Yesenia Ángeles, Chava Bernal, Verónica, Arturo. Necesitamos una nave nodriza para que evacúen toda la humanidad a otro planeta. Pues sí, la verdad. Es que ya estamos muy mal. Mirna Torres, chule pelos güeros. Mirna Torres, pelos de elote. Ay, Mirna te quiero. Andrea Rodríguez, fíjate, esta es la que quiere saber cuál sacerdote. Ay, chismosita. No, no te creas, André. Vaya, se convirtió. Elena Carranza, buenos días a mi chule. Rafael Camarillo, hola Rafael, espero que estés muy bien. Rafael, guapísimo. Miguel Gaitán, hola mi güerito, espero que estés bien. Enrique Cristi Ramírez, hola chule, gracias por compartirnos información. Un saludo. Gina Ramírez se está viendo. Ángeles María, mánden oraciones a Houston. Le estamos pasando muy mal. Se están comunicando con nosotros desde Houston. Nuestro abrazo. A mí me dio mucho sentimiento cuando se filtraron fotografías de un asilo de ancianos. Donde están los ancianitos en sus sillas de ruedas, pero el agua les llegaba hasta la cintura. O sea, están entre el agua así con su carita de desesperación, con toda esa tristeza. En el asilo donde pues el agua llegó hasta pues hasta las ventanas. Las fotografías del aeropuerto de Houston también son impresionantes. Todos los aviones estacionados y el agua los tapa en su totalidad. Nomás se les veía la colita. Sí van a ser pérdidas multimillonarias. Creo que lo del muro de Donald Trump va a tener que esperar un rato porque creo que vamos a necesitar dinero para que se recupere la ciudad de Houston. Señores, nosotros nos despedimos. Muchas gracias. No me quiero despedir. Estoy muy contenta. Ay, Flaty, ¿qué no? Mira, el otro día nos tocó ver en una gasolinería un concepto nuevo de restaurante. ¿Qué dirección es? 31 y Memorial. 31 y Memorial. Es un concepto de una gasolinería. Si tú quieres, creo que es hindú. Pero dentro tienen una cocina mexicana. Entonces llega la gente, echa gasolina, pero al mismo tiempo se compra su comida mexicana. Sus taquitos, sus tortas. Y entraban los gringos y entraban los morenos y los mexicanos y todo el mundo. Entonces es un nuevo concepto. Es un concepto que se ve mucho rumbo al sur. Pero aquí no nos había tocado ver que dentro de las gasolineras pusieran comida mexicana. Comida mexicana. Entonces, pues llegó este negocio y le está yendo muy bien. Y el día de hoy nos enteramos de otro negocio que también nos da muchísimo gusto que la economía se vea que está floreciendo. Es por la once y mingo. Todo el mundo conoce la once y mingo. Ahí está la patiletería Lupita. Está nuestro buen amigo el hidaliense con una rica barbacoa. Pero también ahora llega un negocio que se llama Osana Bakery. Que también van a tener comida así como en buffet. Usted llega y escoge. Es comida mexicana. Pero también le ponen un extra de algo de comida puertorriqueña por si usted quiere probar algo diferente. Y también es una panadería. Entonces, me da muchísimo gusto que la ciudad siga presentando estos índices de crecimiento económico. Le damos la bienvenida a Osana Bakery. Felicidades. Bienvenidos. Les deseamos toda la suerte del mundo. Y seguramente estaremos pronto por ahí comiendo los deliciosos platillos que estas personas tengan. Once y mingo. Pues ya me voy. Gracias. Hoy empieza mi dieta. Quiero que quede constancia. ¿Cómo estoy ahorita? Pues toda gorda, ¿verdad? Pues mismo que quede. Este, y este, es una dieta que voy a empezar con seguimiento de un doctor. No lleva medicamento. Ya ve que yo todo les comparto. Que me quitaron la chichi, que esto, que lo otro, que traigo celulitis, que me apiestan las patas. Pues ya ven, yo siempre les ando platicando todo. Entonces, voy a empezar esta dieta. Si, si resulta como, como es, les voy a platicar los detalles. Porque yo creo que hay mucha gente que se quiere ver bien y se quiere ver diferente. Sentirse bien. Hoy me iban a traer cochinita pibil para despedirme de las delicias por un ratito. Pero gracias Nelson, gracias por la cochinita pibil que no trajiste y que se me va a salir un grano aquí, así grandote. Y que por cierto no se la dio ni a oler. Y que por cierto no me dio ni a oler la cochinita pibil, o sea, eso es lo peor, no me dio ni a oler la cochinita pibil. Pero también por otro lado, pues por salud, por estética, por vanidad y por lo que usted quiera, quiero bajar unas 60 libras y ya usted notará si lo logré o si mi fuerza de voluntad fue nula y no lo logré. Por lo pronto aquí queda esta muestra y vamos a ver cómo va funcionando. Muchas gracias Nelson Moguel, Chule, Homerito, Miriam, Giovanna, muchas, muchas gracias. Yo me despido, nos vemos el día de mañana, así es que mi tatita Dios no tiene una historia diferente para mí. Bye. Bye. Bye.